Pues resulta que en un instituto les han hecho una encuesta a chavales de 16 años sobre biogen. Por supuesto, sin informar a los padres ni el consentimiento de los mismos. Simplemente les han lanzado esa basura política a estos críos para que chicos y chicas, de forma segregada, contestaran a una serie de preguntas. Sí, las chicas contestaban a un tipo de preguntas y los chicos a otro tipo de preguntas. Algunas eran idénticas, pero formuladas de forma diferente. Una cosa que me ha llamado bastante la atención son las faltas de ortografía. Esto viene de la comunidad autónoma. Entre otras cosas, he leído expiar en vez de espiar. Yo que sí, podían corregir un poco mejor, ¿no? Bueno, las preguntas... Bueno, os pongo aquí las capturas de pantalla, pero os voy a leer. Preguntas para las chicas. Me ha amenazado con agredirme. Me ha hecho sentir miedo. Me ha pegado. Quiere que no vea a mis amistades. Quiere saber dónde estoy constantemente. Me ha obligado a practicar actividades chenchuales que no quería practicar. Me ha dicho que no valía nada. Me ha culpado de provocarle y por eso me pega y me trata mal. Preguntas a los chicos. La he amenazado. Si eres homosexual, pues no contestas a la encuesta y ya está, ¿no? Sí, la he amenazado para obligarla a hacer cosas que no quería hacer. La he pegado. La he pedido sus contraseñas porque tengo que saber con quién habla. He espiado su teléfono móvil y sus cuentas en redes sociales. Me enfado si no me contesta cuando la llamo. La he presionado para tener chancho. La he ridiculizado en público y en privado. La he dicho que no valía nada. La he culpado de provocarme y por eso la pego y la trato mal. Jesúsito de mi vida, te pido paciencia, serenidad, resiliencia. Porque como me mandes fuerza, prendo fuego al Ministerio de Igualdad. ¿Qué hacéis mandándoles encuestas a los críos? ¿Podemos dejar ya de una vez a los niños y adolescentes fuera de la ecuación? ¿De verdad alguien piensa que si un crío le ha pegado a su novia va a decir sí, la he pegado, sí, la controlo, sí, soy una mala persona? Aparte que como son adolescentes, es muy probable que por hacer la gracia pongan sí a todo para crear alarma y divertirse un poco que son adolescentes. Es algo perfectamente factible. Y otra cosa que me parece muy preocupante, más aún si cabe que la encuesta en sí, es que un alumno se ha levantado y se ha acercado a la profesora y le ha dicho ¿Qué es esto? Es que es totalmente injusto. Y la profesora le ha dicho Tienes razón, pero tienes que contestar a la encuesta. Y este alumno se ha visto obligado a realizar la encuesta. Curiosamente, cuando leo la encuesta pone Contesta si tienes o has tenido pareja. Resulta que este alumno nunca ha tenido pareja. Sin embargo, ha hecho la encuesta. Porque la profesora le ha dicho que tenía que hacerlo. Como maestra consideras que está mal, sabes que está mal. No es que consideres que está mal, es que sabes que está mal. Pero lo llevas a cabo. El nivel de cobardía y obediencia asusta. Porque los niños pasan más tiempo en el colegio que en casa. Más tiempo con los profesores que con los padres. Y los profesores están aceptando esto. Reciben una orden de algo que saben que está mal y aún así lo llevan a cabo. ¿Dónde está el límite? ¿Qué será lo siguiente? ¿En qué momento los profesores van a decir hasta aquí? Y sé que hay muchos maestros que están dejando la profesión precisamente por cosas como estas. Incluso personas de izquierdas. Porque esto ya no va de ideologías y de políticas. Va de sentido común. Y de proteger a los niños. Estamos perdiendo el norte. Y lo estamos perdiendo nosotros. Que somos los que estamos aceptando esto. El gobierno puede decir barbaridades. Pero a esas barbaridades estamos contestando si buana. Como el perrito, patita, sit, plas, haz la croqueta. Y ahí estamos nosotros obedeciendo a nuestro amo. Y tampoco creo que haya personas que consideren que es una buena idea meter a los críos en esto. Haciéndoles una encuesta. Que por cierto, sirve exactamente para qué. Aparte de para programar a los críos. Para obtener datos falsos. Sí, porque evidentemente la mala persona no va a decir. Sí, soy una mala persona. ¿Es usted un violinizador? Sí. Obviamente va a mentir. Y luego las posibilidades de que por hacer la gracia te pongan todo sí. Esto es la ventana de Overton. La ventana de Overton es normalizar lo que antes nos parecía aberrante. Y esto es un proceso muy lento. Es un cambio progresivo muy poco a poco. Empieza pareciéndote aberrante. Luego impensable. Luego aceptable. Y acaba pareciéndote normal e incluso positivo. Y estamos en un punto muy peligroso en el que estamos aceptando cosas que no podemos aceptar. Porque el foco está en los niños y los adolescentes. Y tenemos a los políticos como Irene Montero hablando de los derechos y la libertad de los niños y los adolescentes. Y luego tenemos a periodistas hablando de la tergiversación. No hay nada que tergiversar. Escuchas el vídeo de principio a fin. De fin a principio. Dale todas las vueltas que quieras. Y lo está diciendo claramente. Y sí, los niños y adolescentes tienen derechos. Derecho a ser niños y a ser adolescentes. Y a no ser utilizados como herramientas políticas ni a ser programados para ser esclavos cada vez a una edad más temprana. Y aunque no lo creáis y penséis, bueno, es una simple encuesta, tampoco hay que darle tanta importancia. Son estos detalles aparentemente insignificantes en lo que se basa la ventana de Overton. No puedes llegar de un punto a otro de golpe porque la sociedad no lo aceptaría. Tienes que ir muy despacio, muy poquito a poco y que no se note. Es como llenar un vaso con gotas de agua. Una gota de agua es insignificante. Pero gota tras gota tras gota acaba llenando el vaso. Os pongo un ejemplo. Hemos normalizado que las niñas, incluso los bebés, lleven bikini de dos piezas y estampado de leopardo. Y sé que muchos diréis, bueno, ¿y qué hay de malo? Es un bikini, es un estampado que más da que sea de flores, de estrellas o de leopardo. Porque detrás de ese estampado hay una simbología. La fe en fatal, la mujer salvaje. Y cuando yo era una niña, hubiera sido impensable que una niña fuera vestida de leopardo. En cuanto al bikini, cuando te pones la parte de arriba es porque tienes algo que tapar. Y no me refiero al tamaño. Una mujer que no tenga absolutamente nada de pecho, igualmente se va a poner la parte de arriba. Una niña, un bebé, no tienen nada que tapar porque son niños. Y cuando le pones la parte de arriba, esto simboliza algo que no corresponde a su edad. Y para los que digan, el problema está en los ojos del que mira. Por supuesto, el problema es de la persona que está enferma. Pero es tu responsabilidad como padre y como madre de proteger a tu hija y no convertirla en el foco de las miradas de esa persona que está enferma. Estamos normalizando que las niñas vayan con bikini de dos piezas, de leopardo, triquini, tacones, el bolso, el maquillaje, las uñas pintadas. Y para las que digáis, eso lo hacía yo cuando era una niña, tú te ponías los tacones de tu madre, que te quedaban grandes y lo identificabas como algo de mayores. Y entendías que eso era algo que te ibas a poner cuando te convirtieses en una mujer. Era un juego, un disfraz. Tu madre te maquillaba para un carnaval, te pintaba las uñas un día con el pintauñas de mamá. Tenemos que cuidar a los niños, tenemos que cuidar la infancia y tenemos que dejar de decir cosas como ¡Qué monada de vestido! De lentejuelas. ¡Qué zapatos más ideales para la niña! De tacones. ¡Uy, qué mayor! Con la cara llena de maquillaje. Los niños tienen que mantenerse siendo niños. Y no caigáis en la trampa de ¡Estás culpando a la víctima! Al igual que no dejas a tus hijos en la calle a las 3 de la mañana. Porque es un peligro. No le compres el bikini de dos piezas o el vestido de leopardo o los tacones. No la pongas como si fuese una pequeña mujer porque no lo es. Los niños tienen que ser niños y los adolescentes tienen que ser adolescentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!